Has salido de casa Buscando un poco de emoción A las ocho he quedado en el bar Copas y más copas y fuera de control Caminante de la noche Desgastando sus tacones Una imagen mente superior Lanzando sus velenas al vuelo Una luz que ilumina tu interior Una fuerza que eleva tus sentidos Cuando están los deseos reprimidos La potencia de un ganador Una fuerza que eleva tus sentidos Cuando están los deseos reprimidos La potencia de un ganador Almas siguen su camino Teloneros de tiempo Nuestras mentes enganchadas Caminan sin un rumbo Me recorro todo el pueblo Chivo y sigo, tiro el reloj Es muy tarde, pienso yo Es que no tengo solución No, 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 no No, 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 no Una luz que ilumina tu interior, una fuerza que eleva tus sentidos Cuando están los deseos reprimidos La potencia de un ganador, una fuerza que eleva tus sentidos Cuando están los deseos reprimidos La potencia de un ganador La potencia de un ganador La potencia de un ganador